Mi esposa ha tenido 27 operaciones, 6 de ellas de cáncer. Mis dos hijas han tenido cáncer. Y luego de que mi segunda hija tuviera cáncer, ellos estaban viviendo con su esposo que es pastor en Texas. Le habían dado un 30% de probabilidad de vida. Y habían traído una máquina a su cuarto. Y le habían puesto un tipo de ropa para poder ser conectada a esta máquina. Por tres días. Nadie entraba a ese cuarto. Pero el doctor. Y ellos constantemente le estaban dando estos baños de cobalto. Gwen went into the hallway. Pounded her fist on the wall. Comenzó a golpear con su puño en la pared. Y comenzó a decir, Señor. He pasado el cáncer que yo tenía a mis hijas. Porque el doctor nos había dicho que era una cuestión que corre en la generación. Y yo estaba en mi auto. Y salí con mi auto manejando. Me estaba yendo hasta la costa de México. Estacioné mi auto. Comencé a caminar. Y por dos horas. Comencé a llorar. Comencé a gritar delante de Dios. Y comencé a decir, Dios. I'm giving my life. What do you, what's this about? What do you want from me? And I wept. Y lloré. And screamed. Y lloré. Y clamé. Y grité. There was nothing left. Nothing. Nada. Y luego vino el Espíritu de Dios. Y esto es lo que me dijo. Me dice, ¿cuántos padres ha tenido tu hija? Le digo, dos. Dos. Tú, Señor. Y yo. ¿Cuál de ustedes de nosotros dos tiene el poder? Le digo, Señor, tú. ¿Cuál de nosotros? Loves her most. Le ama más. Le dije, Señor, tú. ¿Cuál de nosotros? Would not hurt anybody. No heriría o dañaría a nadie. Or grieve anybody. ¿Cuál de los dos sabe el futuro? Y le dije, Señor, tú. Y me dijo, ¿estás dispuesto? To just put your wife in my hand. Poner a tu esposa en mi mano. As a loving father. ¿Cómo un padre amoroso? Will you put Debbie here. Podrías poner a tu hija en mi mano. Or will you put Bonnie here now. And will you put all of your children. Y poner a todos tus hijos. Your sons. Tus hijos varones. And your grandchildren. In my hand. En mi mano. And they said, I'm going to ask more. Y me dijo, voy a pedirte más. Will you put your minister and your future here in my hand. And trust me. Y confiar. For the rest of your life. For the rest of your life. I will not hurt you. Que no te voy a hacer daño. I will not grieve you. No te haré ningún daño. Unnecessarily. No necesariamente. In everything I do. Y cada cosa que haga. There's a plan. Hay un plan de por medio. I do it because there's something you don't know. Algo. Esto pasa porque hay un plan de por medio. And I'll give you peace. Y te voy a dar paz. And rest. Y descanso. The rest of your life. El resto de tu vida. I said. Lord. Le dije, Señor. Take it. Tómalos. I give everything into your control. Te lo doy todos. Todo está en tu control. It's all yours. Es todo tuyo. I'm not going to fight you. No voy a pelear contigo. No more questions. No más preguntas. I believe that you love me. Yo sé que tú me amas. And I'm your servant. Y yo soy tu siervo. And I lay it down. Y el Señor lo pongo en tus manos. And two years ago. Y hace dos años atrás. I had to leave. Debbie's daughter. My 12 year old granddaughter. Tuve a mi nieta de 12 años. In the hand. En mi mano. And just. At death's door. From cancer. Y ella falleció de cancer. He said. Have you really put her in my hands? Because I'm going to take her. And I'm going to give you just one reason why. Because you've trusted me. I'm going to tell you. The wicked one. El maligno. Hunts the precious life. Está tratando de destruir. And she is so precious. Y ella es preciosa. And has such a jolly's nature. Y tiene una naturaleza preciosa. And such a hatred for violence in the world. And she wants out. Y ella no quiere ver la violencia. Y la maldad que hay en este mundo. And I'm saving her. Y la estoy salvando. From something you could never conceive. Por de algo que nunca podrías tú haberle ayudado. And God brought peace to our whole family. And Dios trajo paz. A nuestro corazón. A pesar de que se la llevó. I still cry. Aún lloro. That there's an assurance. Pero hay una confianza. That God. Que mi Dios. Is in control. Está en control. God is in control. Dios está en control.